Se encontraron en la plaza y aunque no se conocían vi como ellos describían ciudades y viejas casas y cada uno pintaba con pura imaginación lo que el otro le contaba envuelto de inspiración Uno pintó el empedrao y otro pintó la pastora dos barrios muy afamados que se conservan de otrora uno en la vieja Caracas y el otro de Maracaibo de donde gaita les traigo como mil de serenata uno pintó el empedrao y otro pintó la pastora dos barrios muy afamados que se conservan de otrora uno en la vieja Caracas y el otro de Maracaibo de donde gaita les traigo como mil de serenata Las casas multicolores con tremendos celosados y techos rojos pintados veía con mil amores envueltos de tradición y llenos de sentimiento como el que llevamos dentro muy dentro del corazón Uno pintó el empedrao y otro pintó la pastora dos barrios muy afamados que se conservan de otrora uno en la vieja Caracas y el otro de Maracaibo de donde gaita les traigo como mil de serenata uno pintó el empedrao y otro pintó la pastora dos barrios muy afamados que se conservan de otrora uno en la vieja Caracas y el otro de Maracaibo de donde gaita les traigo como mil de serenata aunque pasen muchos años estas seremosas pinturas las guardaré por ser puras pa' que no les hagan daño hay quien cree que lo de ahora hace borrar el pasado les mostraré mis pinturas cuando lo hayan olvidado uno pintó el empedrao y otro pintó la pastora dos barrios muy afamados que se conservan de otrora uno en la vieja Caracas y el otro de Maracaibo de donde gaita les traigo como mil de serenata uno pintó el empedrao y otro pintó la pastora dos barrios muy afamados que se conservan de otrora uno en la vieja Caracas y el otro de Maracaibo de donde gaita les traigo como mil de serenata de donde gaita les traigo como mil de serenata